El Gobierno de la República refrenda el compromiso para garantizar la vitalidad y la condición de desarrollo que por muchos años ha tenido la entidad y va a seguir teniendo. Para ello, ha asumido con gran determinación hacer que en Michoacán prevalezca el imperio de la ley, aseveró el secretario federal del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, quien fue orador oficial en la ceremonia conmemorativa del Bicentenario del Natalicio de Don Melchor Ocampo. Los gobiernos federal y estatal relanzarán una estrategia contra el crimen organizado en Michoacán, confirmó el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, quien adelantó que solo falta terminar de definir los lineamientos para actuar. Rechazó la expansión geográfica de grupos de autodefensa en la entidad. El procurador de justicia de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay, manifestó que existe un blindaje por parte de la Federación y el Estado para evitar la expansión de grupos de autodefensa en territorio estatal. El funcionario confirmó la muerte de dos militares ocurrida el domingo por la noche en la comunidad de Las Anonas, municipio de Patzingán, Michoacán. No existen condiciones en Michoacán para que se lleve a cabo un proceso electoral con legalidad ante la problemática que ha agudizado la proliferación de los grupos de autodefensa, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala. Con el propósito de revivir la magia de la ilusión en niños y adultos, llevar un mensaje de paz a la sociedad. La parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, organizado en Ciudad Hidalgo, la tradicional cabalgata de los Reyes Magos que recorrió las calles de la ciudad en medio de Gran Algarabia de los Asistentes. Este martes, más de un millón de alumnos de todos los niveles educativos y más de 74 mil trabajadores de la educación regresarán a las aulas luego de las vacaciones de invierno, las cuales tuvieron una duración de 18 días. Para regocijos de niños y adultos, Malchor Gaspar y Baltasar recorrieron la avenida Madero. En su trayecto los observaban felices muchos ojos infantiles de pequeños que portaban en sus manos los globos que lanzarían al cielo con sus peticiones para este 6 de enero. Los Reyes Magos fueron recibidos a su arribo a la Catedral de Morelia por el arzobispo Alberto Suárez Inda y el edil Wilfrido Lázaro Medina. Cuasar TV, las noticias en breve.